Se llama Insancudito Loco para toda la banda que nos está mirando a través de las páginas de Facebook Para todos los que van a estar aquí vamos a saludos y a parte de los buenos de sus secretos Se llama más o menos así, se llama Insancudito Loco los temas que traemos para todos los series Suena licenciado Insancudito Loco Insancudito Loco los temas que nos está mirando a través de la banda que nos está mirando a través de la banda que nos está mirando a través de la banda que nos está mirando a través de las páginas de Facebook Insancudito Loco 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 Para todos los padres, un saludo de Baja Román, de su recado, de toda la familia Román, para Vicky, para Isabel, para Roberto Román, para Sergio Román, para José Román, para José Román, para José Román, para López Román, para Marisa, para Marisa, para él, para Isabel. Para José, también, muchos saludos, para él, para todos los papitos Bautistas. Para él, se rompan los pies. Para Otoño S Ford Má Francis Má Alan Para Nadro Román, sí, muchos saludos, Máина, perdió Máina, perdió Y esto te va. Claro, claro, así. Hay que hablar para todos ustedes. De parte, de los más sus sentados, les estamos enseñando para todos ustedes para que sigan hablando con nosotros en esta primera semana.